Queridos amigos, nos hemos venido a jugar básquet con mis amigos. Vamos a ver, vente Richie. Vamos a ver que te enseñó la Playstation. ¿Qué me enseñó? ¿Qué me enseñó? Mira esta toma que guapa. Viene Richie, eres guapo. ¡Ran! ¡Fuera! ¿Qué es eso, marico? Tienes que comerte un hombre, ¿viste? Estos hombres de hoy en día son muy metrosexuales. Comiendo mucho pollo con estrógenos, ¿verdad? Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. A igual le están echando las comidas que nos están feminizando.